Bienvenidos a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar sobre la gerencia de nosotros mismos. Es importante aplicar la gerencia a nuestra propia gestión, determinar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros valores, cómo aprendemos o cómo deseo que sea el resto de mi vida. Actualmente, la mayoría de los trabajadores y ejecutivos y sobre todo los emprendedores reconocen la importancia de afrontar la vida profesional en forma planificada. Hablamos de la ecología de los negocios. Para eso, tenemos que cambiar nuestro comportamiento para ser más saludables. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente video para subir escaleras. Gracias. 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 La gerencia, la diversión, el disfrute, no están reñidos. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.